bueno señores aquí estamos para hacer el unboxing más loco del mundo porque estoy en el auto estoy en santa fe y bueno les muestro qué es lo que hemos adquirido y se alcanza a ver cómo viene esta paratejo viene una bolsita muy bonita bastante sólida le digo la verdad me gusta más el estuche que trae el mini s me gusta más eso que esto pero es lo que hay abrimos aquí nos encontramos con el mando aquí seguramente está todo lo que es batería y todo eso todo lo que es repuesto de cables y hélices todos están perfecto cables etc etc pre batería framework combo manuales manuales que nadie los lee que es pero bueno y aquí está el señor un sueño cumplido tener un cribroncito el mavic mini 2 ¡Adiós!